Néstor Dipirro, ex intendente de la ciudad, ex director de YPF representando a la provincia de Chubut, estaba o está en Comodoro Rivadavia, estuvo participando del acto de asunción de Juan Pablo Luque, previamente habló con Canal 9 y allí señaló que es ahora asesor del gobernador Mariano Arcioni. Su función será mediar entre los intendentes y ser el puente con ministros nacionales. Primero, no asistiendo solamente a la asunción de Juan Pablo, asistiendo a la continuidad de un proyecto político que empezamos en el 2011 con mi candidatura y mi intendencia, que siguió con la de Carlos Linares y que continúa con la de Juan Pablo Luque. Nosotros, para mí es un orgullo que hoy venga una nueva generación de un trabajamiento generacional que se está haciendo y que sea alguien que empezó a militar en política cuando los convocamos a muchos jóvenes a nuestro proyecto y a querer enseñarles que había que participar, que no servía solamente cuestionar de afuera, sino que había que involucrarse adentro de la política. Juan Pablo venía de trabajar y de ser un gran directivo deportivo, un chico nacido acá y, bueno, obviamente que le picó el bicho y hoy lo tenemos como intendente después de haber hecho una carrera de 8 años como concejal y como viceintendente, ¿no? Ha mostrado también una apertura, Juan Pablo Luque, por lo menos ha dicho que se va a trabajar en conjunto con la provincia y tratar también de gestionar estas obras nacionales que no llegan para Comodoro. Por supuesto, a ver, ayer creo que el mensaje de Alberto fue clarísimo, un mensaje donde vamos a empezar por abajo, hay que reconstruir el tejido social, nos han dejado un país devastado y en Chubut la tarea es recuperar el protagonismo de la provincia, recuperar el protagonismo de la Patagonia a nivel nacional que tuvimos con Néstor y que estos 4 años de Macri la Patagonia fue aislada y dejada de costado con todo lo que le dio la Patagonia a la Nación. Entonces creo que viene un trabajo ardo y creo que hay que hacer un trabajo que muchas veces los años y la experiencia de los que ya estamos pegando la vuelta en la política te indican de que uno puede tener las mejores ideas, puede tener los mejores proyectos, pero los proyectos a veces con los presupuestos provinciales y municipales no alcanzan porque son de gran envergadura. Nosotros tenemos una ciudad que tenemos que volver a trabajar para hacer la planta de tratamiento, camino de circunvalación, solucionar el tema hídrico de una buena vez por todas en esta ciudad y son obra de una envergadura que hay que trabajarla con el gobierno nacional.